¡Don Quijote de la Mancha! Hacer en el Teatro Mercedes Sosa, Sabe Domingo, un musical maravilloso que se llama El Hombre de la Mancha, junto a Cecilia Milone, donde yo protagonizo con Cecilia y Raúl Lavier, un elenco fantástico. Comparto el escenario con dos grandes artistas, como son Pepe Sibrián, haciendo El Quijote, y Raúl Lavier, haciendo El Sancho. Así que ser Dulcinea de estos dos señores es un honor, es una satisfacción, es un placer enorme. Son esos gustos que uno se puede dar en esta profesión, que es un privilegio. Pero que traté, desde mi adaptación, de recuperar mucho en una versión de esa obra norteamericana, mucho más hispánica, más romántica, con más humor. Y creo que esto la gente va a ver y que va a disfrutar mucho, como han disfrutado en todas partes. Y no dudo que acá, porque van a ser distintos. El Tucumano es muy agradecido con los buenos espectáculos, porque además es muy teatrero. Esto no lo digo por estar en Tucumán, si revisás archivos, lo debo haber dicho en muchas otras oportunidades, porque suelo decirlo, creo que los Tucumán son de los argentinos más sensibles con el teatro. Y lo que hemos recibido en Tucumán, cada vez que vengo, pero ahora lo siento más aún, es un afecto, una devolución de gentileza por parte de todos ustedes los medios, la gente, nuestros empresarios, Raúl, Josefina, sus hijos, bienvenidos en las casas de todos ellos. Es muy especial lo que yo siento. Cada espectáculo que yo he presentado a Tucumán, siempre acá dura un poquito más, a partir de eso, del aplauso, del intercambio, de la risa, eso es maravilloso, es una estadística que tengo hecha. Tiene que ver con el sentido de la devolución. Y si ustedes me dan tanto, yo tengo el placer de intentar dar igual. Entonces la vida a mí se me ha pasado hasta ahora desde mis padres, que tanto han amado a nuestro país, a mí que tanto lo amo, aunque no he nacido acá, pero soy plenamente argentino, donde he defendido mis puntos de vista en el Senado de la Nación, que estén o no estén de acuerdo con todo el derecho, sintiéndome eso profundamente ciudadano, que soy ciudadano de mi país, no soy ciudadano de Buenos Aires. Entonces cuando recorro nuestro país y entiendo estas idiosincrasias, culturas, identidades tan diferentes, tan talentosas, y donde nuestra capital, decía alguien, Dios atiende en Buenos Aires, y yo no estoy tan de acuerdo. Dios atiende de una manera particular en Buenos Aires, amando a Buenos Aires y que me ha dado muchas cosas en mi vida, cómo no. Pero creo que Dios atiende en todas partes, como el Quijote, donde yo me siento, dice, ahí está la cabecera de la mesa. Entonces cada vez que recorremos el país, entiendo que Dios está atendiendo acá, lo que pasa es que Buenos Aires es sordo a Dios. Me parecería que Dios nos grita lo suficiente, o nos enoja para decir, aquí estamos también. El argentino es buen público, la verdad es esa. Puedo contarte algunas cosas de personalidades, que por ejemplo, en Bahía Blanca son más de no aplaudir tanto durante la obra, pero después te cachetean el aplauso. Características así, o que el entrerriano es muy de participar. Te puedo decir como datos muy chiquitos, pero la verdad es que, bueno, esto incluso lo hemos escuchado de artistas extranjeros, el argentino es encantador, como somos muy teatreros en general, todo el país es muy teatrero. Ustedes tienen un nivel cultural de teatro, nos explicaba recién que han estrenado, no sé, 30 obras, 20 reposiciones, que después de Buenos Aires, Tucumán, en la segunda ciudad, con más actividad teatral y artística, y eso es así. Entonces venía a Tucumán, como bien dice Cecilia, le saco esta frase. Es un lugar donde la gente sabe mucho de teatro, y donde es recibirse también, no cada función es como un estreno. Cada ciudad que voy a mi país, cada es un estreno. Es una sensación todo el tiempo de nervios, porque además como actor, que en general mucho no me han visto, y que este es un espacio que gané la vida sin pensarlo, aunque lo haya deseado en mi fantasía. No puede existir un cantante que haya conocido a la voz de Mercedes Sosa, que no pueda rendirle culto. Yo la admiraba mucho, ella era muy gentil conmigo, y la admiraba profundamente. Su lucha también, su entrega a su música, a su país, siendo una de las grandes embajadoras que hemos tenido culturalmente en la Argentina. Así que me parece divino estar en el Mercedes Sosa, decir hoy eso. Además yo que tuve la posibilidad de verla de chica, que la he visto hasta en vivo, decir que estoy en el Mercedes Sosa, sábado y domingo a las 20 horas, es una sensación muy linda, porque uno está acostumbrado a decirlo, la me embrives, ¿no? Figuras que no te pertenecen por historia, porque las viste en una película o viste algo, una referencia de amigos, pero acá Mercedes Sosa es tan contemporánea, que me gusta decir sábado y domingo a las 20 en el Mercedes Sosa.